A pesar del esfuerzo que hicieron Durante el partido San Francisco no pudo salir Con un buen resultado de la cancha del Deportivo Santa Clara y cayó 2-0 Ante Envases Brasil En choque a eliminación directa correspondiente A la Copa Coatitla Realizada en Ecatepec, Estado de México Dos descuidos en el sector Defensivo fueron claves para que cayeran Las dos anotaciones que Sentenciaron el encuentro pese al esfuerzo Que realizó el cuadro amarillo Fue en la recta final del compromiso Que San Francisco apretó el acelerador Pero no le alcanzó Y no pudieron concretar las llegadas que fabricaron Lo que fue clave para el revés De esta forma San Francisco se despidió De la competencia Pero de inmediato analiza Las próximas justas En busca de conquistar un trofeo más Para sus vitrinas